El despelote Ay, 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 ay Estamos ready para lo que a usted le gusta Porque llegó el momento Ay, 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 llegó el Llenablancos ¡Bulero! Ay, 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 oye, me quedé con la queda del búho loco ¡Búho loco! ¡Bulero, llegó tu día! Ponemos un Llenablancos Tú lo completas a tu estilo Nuestra línea telefónica es fácil 787-622-9470 Participa Orlando Participa Tampa Participa Puerto Rico Así que ya lo sabes Llama para acá Y completa el Llenablancos ¡Bulero! Así que vamos a darle como debe Suelta, suelta el veneno ese que tienes ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me da vergüenza ajena! ¿Cómo se atreve a decir algo así? ¡Es un disparate! ¿Pero qué cosa? ¡Eso da mucha rabia! ¡Mucha rabia! ¡Ese tipo es el diablo! ¡Señora! ¡Caya, pero es seria la cosa! Está molesta Está molesta Está molesta ¡Ay, señor! Esa es tu culpa ¿Qué es mi culpa? Es la casera famosa Es mi culpa, ¿no? Es mi culpa, ¿no? ¡Ay, señor! Bueno, vamos a darle a esto, señores ¡Dale, zumba, cava! ¡Dispara! ¡Váyanse a la mierda! ¡Ninguno de ustedes sirve para nada! ¡Para mañana! ¡Señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Señor! ¡No me se vaya! ¡Pues tu culpa, no coge diluvios! ¡Ay, señor! Bueno, vamos a... ¡Pues tu culpa! ¡Pues mi culpa! ¡Ay, señor! No te rías, perrito Bueno, vamos a meterle rápido Ok Mañana estamos en la parada puertorriqueña En Orlando Tú sabes que el año pasado Burbu fue la madrina ¿Verdad? La madrina fue la... No, la... La madrina La madrina fue Sí, si este año soy la yal Vamos allá a repartir Mañana, de las 11 de la mañana Estamos en la... En la carroza De nuevo son 95 Así en la parada puertorriqueña Pero... Cualquier cosa puede pasar Por eso este llenablancos burleros Dice de la siguiente manera El despelote en la parada ¡Ay, ay, ay! Yo sé que yo por lo menos voy a... Para los que estén en la carroza con nosotros Les voy a dar las interioridades Que me han llegado de la Casa de los Famosos Yo sé ¡Ay, Dios mío! Yo espero... Protéganse Busca hacer unos plugs con los oídos El año pasado Rocky Este... Se adueñó del micrófono Y él fue el que habló Durante todo el trayecto Yo espero que tú no de ningún momento Resumen De la Casa de los Famosos Porque la gente Tú te imaginas En la parada... Bueno, Hernando Gracias por estar con nosotros En la parada puertorriqueña Recuerda votar por Mari Pili ¡Ja, ja, ja! No, bueno Si hay que hacerlo Eso va Eso va Voy a aprovechar que estoy allí Tú sabes cómo es Tú sabes que esta mañana Yo estoy montando las cosas en mi carro Ajá Para arrancar para acá y eso Ajá Y pasaron una parejita lloviando ¿Verdad? Un hombre y una mujer Esa esposa Y el hombre ¡Rocky! ¡Vome a el día con la Casa de los Famosos! ¿A qué hora fue eso? Ahorita a las cinco y pico de la mañana A cuatro de la mañana Cuando venía para acá ¡Wow! ¡Dios mío! Los grelings se están... Se caen en el mercado Vamos a meterle que fumigar Hay que fumigar Que no se mojen Cuadro lleno El despelote en la parada Parada estaba Que tiene villano antillano entre las papas ¡Ja, ja, ja! Está la número bueno El despelote ¡Ja, ja, ja! El despelote en la parada Verá Deja eso El despelote ¡Rocky! Yo tenía la... Rocky yo tenía la... Rocky yo tenía la... ¡Hincha blanca! ¡Eh, papi! ¡Eh! De la carroza del sol Y me las afeité Por si se estrella el avión ¡Ja, ja, ja! ¿Para quién? ¿Quién te las va a ver Si se estrella el avión? No, porque... No, papá No encarar a nadie Si caemos en el agua Me cachan ¿Tú querés agua, man? ¿Tú querés a momoa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué estúpido! Está barba Déjame ese trabajo sucio a mí ¡Ja, ja, ja! El despelote en la parada ¡Dame el pan! Ahí está El despelote en la parada Tacho, apague el en el micrófono En la parada Que se va a poner Alante del gato El famoso ¡Ja, ja, ja! Te voy a venir Te voy a venir El despelote en la parada El despelote en la parada Parada tengo la pinga ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te lo dije ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Maripini, no te rías! ¡Maripini! ¡Ay, Dios! Cuidado, cuidado ahí Que no te vaya a caer El despelote en la parada ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? El despelote en la parada ¡Bulbú! ¡Eres mía! ¡El despedote de la parada! Chacho, van a estar con los gomis Olvídate Olvídate, olvídate Muchacho Dando ideas ¿Tú crees que yo llegue al final? No te quito El despedote de la parada con los gomis de Bulbú Nosotros ¡Viene Nueva York! ¿De dónde está Bulbú? Hay un yucarín allí Cuando escorra bien ¡Dime algo, Boston! Explorida, explorida ¿Qué pasa, Ucrania? ¡Qué estúpido! Por favor, por favor Ya, ya, tira el otro Yo lo he quitado, vamos para el otro, vamos para el otro ¿Qué digo? Ah, no, no, bebé, no puedo hacer ese No puedo hacer ese Ah, bueno No me voy a meter en problemas después Ah, bueno, está bien Pues dale Ok, según el bebé Yo soy el único que lo entiendo Él dice que esté lleno de Blanco Bulero Dice de la siguiente manera Cuando veo las tetas de Lupillo Es un fatal, es un fatal Llama ahora Ey, 787-622-9470 ¿A qué cuando veo las tetas de Lupillo? ¿Qué? Yo digo adiós ¿Está lactando todavía? Verálo ahí en pantalla en el podcast Llama ahora a 787-622-9470 Cuando veo las tetas de Lupillo Eres una trepadora Una tetadora Eres una tetadora Chapeadora La gente se pone tan creativa tan rápido ¡Guau! Cuando veo las tetas de Lupillo Me acuerdo cuando Rocky narra La casa de los famosos Ay, no, por favor Cuando veo las tetas de Lupillo Me imagino a Manuel Cuando veo las tetas de Lupillo Le va a hacer la competencia a Noel Mira, oye, verdad Cuando veo las tetas de Lupillo Se me para lo que tengo en el calzoncillo Cuando veo las tetas de Lupillo Me acuerdo de la papa de Rocky D.K. No pega, pero da risa 172 libras, señores Estoy pesándome esta mañana Lo menos que he pesado en mucho tiempo ¿De verdad? ¿Cuánto pesabas hace un mes? Estaba pesado 275 ¡Guau! ¡Qué drástico! ¡Estúpido! ¡Estúpido por dos libras! No, mi amor Con cinco libras ¡Guau! Cinco libras llorando Con dos cafés Dos centavos Dos centavos Mira, mira, mira No se nota ya la papa No, no, esa papa está El mundo me lo dice No, es que esa papa es tu Parte de tu sex appeal Sí, sí, sí Puedes dar esa papa Ahí está El pelicano está Yéndose Lejos Sí, está mermando Y no, no, no No lo de caer Ok, cuando veo las tetas de Lupillo De antojo de una rusa De una rusa Cuando veo las tetas de Lupillo 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 Brinca en teta, teta, brinca en buruca Se acabó Cuando veo las tetas de Lupillo Brinca en teta, teta, brinca en buruca Cuando veo las tetas de Lupillo Se faltan las nalguitas de Rocky afeitaditas Ah, tú estás metiendo las nalguitas afeitaditas Toma Eh, eh La verdad es para mí Las nalguitas de Rocky Ay, ya Es un detalle Dice el payaso salpullín Eh Tenemos el Black Friday De las nalguitas de Rocky A la gente le gustan las interioridades, nena ¿Qué pasa? Sí, sí, ya veo Cuando veo las tetas de Lupillo Que melones Papi, que melones Cuando veo las tetas de Lupillo Una rusa Cuando veo las tetas de Lupillo Una paja francesa con el pipí de Maripili Mezcla Pene Y te chuparás los dedos Señora Cálmese Rico, rico, rico Como a mí me gusta Ay, Dios mío Señora Suave Para cerrar Ponme ahí Para cerrar Ponme un redoble Un redoble Un redoble Un redoblito Redoblito Vamos a ver si cerramos bien Cerramos bien Vamos a ver Dale, vamos a ti Redoblen Ahí va Cuando veo las tetas de Lupillo Cuando veo las tetas de Lupillo Cuando veo las tetas de Lupillo Los especialistas de la felicidad mañanera Rocky, Burbu y Giga El despelote No you're Irene Gracias a nosotros Gracias.